Hola a todos mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar otra vez de PDVSA de sus negocios. Resulta para así, acontece que debido a que no les ha ido bien a Venezuela ni a PDVSA en todo lo que tiene que ver con recuperación estratégica después del daño que le hizo el zar del petróleo y toda esta cuerda de corruptos que dañaron a nuestra empresa PDVSA, el ícono venezolano. Otra firma más, abandona el barco y deja sus negocios petroleros en Venezuela, sale de aquí. Me refiero a la empresa Inpex Corp, se unió también a la francesa Total Energies y a la noruega Equinor Assa. Estas son las últimas empresas internacionales que abandonaron el barco, abandonaron sus negocios petroleros en Venezuela. La empresa Inpex Corp es una empresa japonesa y pasa a formar la lista, la última firma que abandonó sus negocios petroleros dentro de Venezuela, pues ya vendió dos activos de petróleo y gas a una empresa llamada Sucre Energy Group, una compañía con sede en Caracas, Venezuela, con fuentes familiarizadas con la operación de esta empresa, vamos a hablar más adelante en otro vídeo. La firma japonesa se une a otras multinacionales que decidieron abandonar sus negocios petroleros en una nación ex miembro de la OPEP, fuertemente golpeada por la crisis, el abandono y por la falta de inversión durante años en que la estatal petrolera PDVSA vendía petróleos a más de barril de petróleo por encima de los 100 dólares y que Chávez decidió regalar toda esa cantidad de real en vez de reinvertirla en la misma empresa y por otro lado la sanguijuela del zar del petróleo estaba sacando petróleo a la lata y llevándose su riqueza a sus cuentas personales. En la empresa privada de explotación y producción petrolera Sucre Energy se está enfocando supuestamente en mejorar los campos maduros en América Latina, por eso decidió comprar la participación de Impescor del 70% que esa tenía en la sociedad de gas natural, gas cuárico con PDVSA. También compró la participación del 30% de la empresa mixta Petrohuarico, agregaron fuentes que hablaron directamente con la agencia de noticias Reuters en condición de anonimato porque el trato todavía no ha sido público. Hasta ahora no se sabe cuánto fue el valor de la transacción. Impescor pasó a engrosar esa última multinacional de una larga lista de importantes empresas petroleras que decidieron abandonar sus negocios con petróleo de Venezuela, que alguna vez fueron prometedores en nuestro país, que era el gran sueño del inversionista poder tener una tajada de lo que producía PDVSA. En las últimas semanas la francesa Total Energies y la empresa noruega Equinor Assa también anunciaron que habían abandonado la empresa mixta Petrocedeño con PDVSA argumentando la alta intensidad de carbono del crudo extrapesado del proyecto. Sin embargo, ambas conservaron sus activos en los campos de gas venezolano, lo que podría implicar a que en un cambio de nueva administración ellas volvieran a invertir. Da hace suponer eso. Un consorcio de compañías japonesas, incluyendo Inpex, se retiró de la empresa de riesgo compartido Petroindependencia con PDVSA, donde allí también tenían una participación del 5%. Eso lo había anunciado Reuters en el mes de junio de este año. La entrada de Sucre Energy Group muestra cómo hay algunas empresas locales que están llenando cada vez más el vacío que están dejando las multinacionales en el sector petrolero a medida que el gobierno reduce la intervención en la economía y las restricciones al sector privado. Según Maduro, la intención original es atraer inversiones, no importa de dónde vengan, que sean capaces de atreverse en medio de las sanciones estadounidenses. Sucre Energy ha invertido en el sector petrolero de Ecuador. Es copropietario de una subsidiaria de Maurel Edprom, con sede en París, que en el 2018 compró la participación del Royal Dutch Cell, 40% en Petro Regional del Lago, una empresa conjunta con PDVSA. La empresa se encuentra más interesada en gas Huarico, que es el que produce más de 50 millones de pies cúbicos por día de gas natural, pero acordó comprar también la participación en Petro Huarico como parte del acuerdo, dijeron las fuentes. Los campos de gas suelen ser más atractivos para los inversores privados que los proyectos concentrados en el petróleo. Esto debido a que las empresas privadas pueden tener participaciones mayoritarias y operar los campos, dijeron los consultados. La ley venezolana establece que PDVSA sea propietaria de la mayoría de las empresas mixtas petroleras con socios privados. Venezuela tiene enormes reservas de gas, pero tiene una infraestructura limitada para poder procesarlo y transportarlo, lo que significa que todavía este gas no es para exportar. Esperamos, bueno, que vengan a resolver el problema del gas interno, aunque al ser una empresa privada, pues prepárense, todos se los digo, prepárense para la subida de la bombona de gas, el precio de la bombona de gas. Porque el meterse capital extranjero a trabajar, a procesar, viene en ajustes por todos lados. Espero hacerme entender. Bien, hasta aquí la noticia. Más adelante les estaré hablando quiénes son los dueños de esa empresa y... Vamos a hablar de la frase del día. Bueno, las personas hermosas son raras, no se distinguen por la cara, sino por el alma. Hoy en día, cuando estamos en una sociedad que busca el fitness, que busca la belleza corporal, la estética, es importante aprender a mirar, como enseñaban los estrategas, los que meditan en el Kung Fu y en las artes marciales. Aprender a vivir la vida con los ojos vendados. Porque a veces, bueno, a veces no, muchas veces, te equivocas. Las personas bellas de físico, bellas de rostro, de apariencia física, impactante, no todas, pero sí una gran mayoría o un buen grupo de ellas, son solamente bellos por la parte externa. Internamente son déspotas, pretenciosos, ingreídos, altaneros, arrogantes, egoístas, egocentristas. Y tú te encuentras a personas hermosas dentro de gente que no es fitness, dentro de gente que... que no resaltan. No resaltan, no. Y es por eso que sale esta frase. Las verdaderas personas hermosas, de repente no lo demuestran en la cara, en su rostro. Lo demuestran en el alma. Hay gente que las personas menosprecian, porque no están a su altura, no entran en su molde físico, pero se estrellan. Porque más de uno en ese molde físico no tiene tiempo para prestarle la mano al amigo, a la amiga. Y vienen y encuentran ayuda en el anciano, en el que ya no tiene la tez tipo porcelana, sino está llena de arrugas, está llena de manchas. El cuerpo está lleno de estrías. A veces, y en el matrimonio pasa mucho, hay jóvenes o hay personas que se enamoran por el físico. Y cuánta infidelidad, cuánta desconfianza. Porque se enamoraron de un físico, un físico que va a envejecer dentro de unos años. Un cuerpo que va a perder su forma, sus curvas. Hoy te casas con una Barbie, que se te va a volver barbaridad dentro de unos 30 años. 20. ¿Para qué? El cuerpo envejece. Lo interesante es lo que está dentro de sí. Dentro de su corazón. Así que, reflexiona y piénsalo muy bien. Mira muy bien a la gente que te rodea, no por la apariencia. Sino por lo que llevan dentro de su alma. Dale. Lo quiero mucho. Hasta aquí la información. Un abrazo rompecostillas. Un abrazo rompecostillas. Un abrazo rompecostillas. Un abrazo rompecostillas. Gracias por ver el video.